Lo de Felipe González es una desvergüenza total. Vamos a ver, ¿qué hicimos con tiempos de Suárez? ¿Tú presentarle una moción de censura? Que no podías ganarle, presentaste una moción de censura a Felipe González Márquez, a Adolfo Suárez González, diciendo, como dijo Alfonso Guerra, que era un taúr del Mississippi con el chaleco floreado y que si entraba el caballo de pavía golpista, se subiría, él iría a la grupa del caballo, decir que Suárez era el golpista. Eso lo decís vosotros. ¿Qué hiciste, Felipe, en Moscú? Lo que hiciste con Suárez en el gobierno, es decir, con Boyer y con Guerra a Moscú, disfrazaros como catetos, que siempre habéis sido, Boyer no, pero vosotros dos totalmente, decía Guerra de Ti que olías a establo cuando llegabas a la universidad, pero llegabas en coche, rico. ¿Qué hicisteis? Pactar con el Partido Comunista de la Unión Soviética, el del Gulag, pactar la destrucción del PC, eurocomunista, para quedaros con sus votos. Y a cambio sacabais a España de la OTAN, de ahí todo el lío de la OTAN que montaste tú, Felipe González. En lugar de decirme equivocado, es decir, no es verdad que OTAN de entrada no, OTAN de entrada estupendamente, entonces tuviste que hacer un referéndum obligando a los españoles a rectificar porque tú habías cambiado de opinión. Pero habías pactado con la Unión Soviética, que cumplió, rompió el partido y lo que hizo fue crear el partido de Ignacio Gallego, el Partido Comunista de los Pueblos de España, con lo cual pasó de veintitantos escaños el PC a dos, que es exactamente lo que tú querías. ¿Pactando con la Unión Soviética? ¿Pactando con los torturadores del Gulag? ¿Pero de qué vas, Nicolás? ¿Pero de qué presumes? ¿Los pactos de la Moncloa los hizo UCD a pesar de ti? ¿A pesar de ti? ¿En la lista de golpe de armada el vicepresidente eras tú? ¿Con quién se entrevistaba Enrique Mújica, que en paz descanse? Gran persona, buen español, pero socialista, por lo tanto poco de fiar. ¿Con quién se entrevistaba con otro socialista el alcalde Ciurana en Lérida, con Alfonso Armada el año antes del golpe, unos meses antes? ¿Y qué pactaban? La lista de gobierno. Bueno, ¿cuántos socialistas había? Bueno, había hasta comunistas, estaban Tamames y Soletura en el gobierno de armada, ese era el gobierno del golpe. Pero el vicepresidente Felipe González, presidente Alfonso Armada, vicepresidente Felipe González, ¿pero de qué vais? Bueno, vais de que la gente no se acuerda o no ha vivido, o del ira, o del ira. ¿Y quién hace el asalto al Poder Judicial? Felipe González, en el 85, y antes lo de Rumasa, y después la LOAPA y la ley del catalán. Y ahora va de bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!